Saludos desde Buenos Aires, soy Ismael Cala, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. La verdad que es un lujo todos estos programas que hacemos desde acá y usted nos está viendo en el mes donde CNN celebra 35 años de existir como marca y como canal pionero, líder mundial de noticias, que fue con esa idea en su momento totalmente única y revolucionaria de Ted Turner. Gracias por lo que nos toca desde CNN en Español, por estos 18 años de los 35 de la historia de CNN en el que usted nos sigue acompañando. Bueno, un aplauso para Pedro Aznar que está en la mesa. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Muy bien, muy contento. Es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, un gusto. Conocerte, conversar, conocer más personalmente de tu historia y lo vamos a hacer por toda esta primera parte del programa. Te invito a que escuchemos la reflexión de apertura y a partir de ahí rompemos el hielo de la conversación. ¿Te parece? Sí, perfecto. Muy bien. Y la reflexión tiene que ver con la curiosidad. ¿Es un instinto natural o no? Existen dos tipos de seres humanos. Los que se dejan vencer por la duda, inmovilizados por el miedo y los que se proponen despejar la duda. Dispuestos a aprender siempre algo nuevo y a ganar experiencias en la vida. Estos últimos por lo general son los más curiosos. La curiosidad es un instinto natural que ha distinguido a los talentos más prominentes de la historia de la humanidad. Albert Einstein afirmó, por ejemplo, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Por su parte, Leonardo da Vinci resaltó la necesidad de acercarse a la vida con una curiosidad insaciable para ir, según dijo, a la búsqueda continua del aprendizaje. Y yo creo que todos los seres humanos deberíamos defender la necesidad primaria del ser humano de conocerse a sí mismo. Por eso te pregunto, ¿has sentido esa curiosidad o ya no está? Se fue. Qué pena. ¿Te has intentado alguna vez preguntar quién eres en realidad y qué haces con tu existencia? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Bueno, son preguntas muy profundas. Llevarían mucho más que un primer segmento para conversar con Pedro Aznar. Pero como eres el primero de nuestros invitados, te voy a lanzar justamente esa pregunta abierta. A ver, ¿qué me dices? ¿Quién eres, Pedro Aznar? Un curioso. ¿Un curioso? En primer lugar. O sea, que tú sí tienes curiosidad. Sí, absolutamente. Absolutamente. Creo que si hay un factor que ha guiado mi vida y mi carrera como músico, ha sido la curiosidad y las ganas de aprender. Lo sigo haciendo, sigo siempre estudiando alguna cosa, tratando de nutrirme de cosas nuevas, de cosas que me cambien la manera de pensar, que amplíen el panorama de ganar siempre un horizonte nuevo. Bueno, yo voy a empezar por el final. Porque el final, además, que es lo más reciente, una de las cosas que has hecho más reciente, que es este año, Viña del Mar, ¿verdad? Para nosotros fue un atractivo importantísimo porque Karen Willer, nuestra productora ejecutiva, fue a Viña del Mar y regresó a Miami enamorada de Pedro Aznar. Y entonces nos dijo a todo el equipo de conocido a este artista argentino, que fuiste jurado, ¿verdad? Jurado sí, también. Y al mismo tiempo artista invitado, y te ganaste una gaviota. Las dos gaviotas. Las dos gaviotas. ¿Cuál es la de plata? La de plata y la de oro. Y la de oro. Las dos te la dieron, o sea que, bueno, y fuiste presidente del jurado. Sí. Pues, imagínate cuál doble función fuiste a hacer allí a la Quinta Vergara ante el monstruo. Y ella vino y nos contó la experiencia y le dijimos, bueno, pero vamos a Buenos Aires, entonces obvio que vamos a invitar a Pedro Aznar. Así que, sabía que conocías la anécdota, pero quería hacerla a nuestra audiencia, que muchas veces me preguntan, ¿y cómo llegan todos los invitados al programa? Y digo, por diferentes avenidas, en este caso así llegaste tú. ¿Cómo te fue en Piña? ¿Qué tal? Bien, muy muy bien. Realmente el recibimiento del monstruo fue bellísimo. Tiene fama, sí, de ser monstruoso. Pero nos recibió de brazos abiertos y la gente estuvo completamente comunicada con nosotros y eufórica. Fue un concierto muy muy bello. La verdad que la pasamos muy bien. Qué bueno. Pero bueno, tú tienes una amplísima trayectoria artística. ¿Era tu primera vez en Piña? Era la segunda en realidad. Ya había estado como jurado, hacía unos años, y había tocado como invitado de mi gran amigo Charlie García. Sí. Habíamos hecho un par de canciones juntos, pero sí era la primera vez que iba a hacer un show, uno de los estelares, con mi propio grupo. O sea que sí, de alguna manera fue un debut. Qué bueno. Y un gran debut. Me encanta. Y hablando de debut, esta es tu última producción discográfica que se llama Mil Noches y Un Instante. Que en realidad, en este empaquetado, es también una producción audiovisual. Porque es un concierto grabado en el Gran Rex y que está en dos DVDs. O sea, una primera parte y segunda parte del concierto. Exactamente. Es un concierto largo de más de dos horas. Por eso decidimos hacerlo en dos discos separados para no tener que comprimir la señal y tener mejor calidad de audio y video. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, es un concierto unipersonal. Estoy yo solo con mis instrumentos en el escenario y con dos invitados de lujo, Abel Pintos y Teresa Parodi. Hay una recorrida por toda mi carrera y además hay música nueva. Hay algunos estrenos compuestos especialmente para este concierto. Ahora, tu carrera musical comenzó por curiosidad. ¿Cómo llegas tú a la música? Bueno, mi padre era violinista. Tenía un quinteto de tango en los años 40. Y creo que eso fue como genéticamente lo que predispuso. Y la música fue siempre una pasión para mí. Desde muy chico, el llamado a la música nació al mismo tiempo, diría, que el llamado a la poesía. La poesía, el escribir siempre me llamó poderosamente la atención. Y fueron dos cosas que se fueron desarrollando simultáneamente. Solo que, en el caso de la música, empecé profesionalmente muy temprano. A los 14 años ya tocaba profesionalmente. ¿A los 14 años? Sí. Y la poesía quedó como una disciplina artística que me la guardé para mí, por así decirlo. Eso era una cosa privada. Pero que sí la escribiste, la escribes, ¿no? Todavía hace poesía. Y publiqué dos libros de poesía, pero mucho más tarde. Después. Pero parte también de tus canciones, tú dirías que es fusión de poesía y todo eso. Claro. Bueno, escribir canciones tiene esa magia, ¿no? Claro. Que te involucra como músico y como poeta. Exactamente, sí. Mucha gente no se considera poeta, pero yo digo, si tú le quitas la música a la poesía y la lees, es poesía. A las letras de canciones, algunas. Algunas, sí. No todas. Y iba a decir, no en todos los casos. No en todos los casos. Hay letras de canciones que uno las puede leer como poesía y se las tienen como poemas. Exacto. Otras que no, que usan otro tipo de recurso, pero sí, algunas sí. Bueno, cuando tú dices que a los 14 años empezaste, pero yo acá en mis notas tengo, que a los 9 te mandaron a estudiar música por consejos de una vecina. Sí. ¿Verdad? Era un niño muy inquieto. Pero ¿cómo si ya tenías papá violinista, es una vecina la que determina que te manden a estudiar música? Es lo que no entendí. Sí, mi padre, cuando yo nací, mi padre ya no tocaba. Ah, ok. Él había dejado su carrera, había colgado los botines, como se dice en el mundo futbolístico. Pero, entonces, no había una presencia musical directa en mi hogar paterno, ¿no? Sí. Entonces, la música yo creo que debe haber sido una sorpresa aún para mis padres que aflorara así como un volcán en mí, porque yo no tenía un ejemplo en vivo en mi casa. Mi padre no es que estaba tocando el violín todas las tardes. No, él ya no tocaba, pero se ve que, bueno, la genética fue más fuerte. Sí, ahí sí hay que hablar de genética, porque, bueno, yo estaba suponiendo que tú creciste escuchando a tu papá tocar el violín. No, mi padre, notablemente mi padre volvió a tocar el violín cuando yo empecé a estudiar guitarra. Se volvió a entusiasmar, entonces después tocábamos en las fiestas familiares juntos. Fue la guitarra el primer instrumento que empezaste a estudiar. La guitarra clásica. Pero, bueno, yo decía al principio del programa que eres multi-instrumentalista. ¿Cuántos instrumentos llegaste a estudiar y a ejecutar? A estudiar formalmente la guitarra, el piano, estudié un poco de contrabajo y percusión y saxo tonal. ¡Guau! ¿Y en tus discos en alguno has hecho tú de todos esos instrumentos? Sí, sí, hay varios discos en los cuales toco los instrumentos. Claro, pues se graba por pista, vas grabando pista por pista. Cada uno del hombre, orquesta, entonces. Bueno, ha sido tú literalmente, ¿no? De hecho, en este DVD hay un momento muy especial que es la canción Because de los Beatles. Ajá. Que la grabo en vivo y voy grabando cada uno de los instrumentos y cantando cada una de las voces en vivo, haciendo varias pasadas y lo voy grabando por capas. Es un momento muy especial. Este material, bueno, está en Argentina, pero el que nos está viendo fuera de Argentina, ¿hay posibilidad de que haya algún lugar donde lo puede descargar digitalmente? Sí, a través de iTunes, a través de Amazon. Perfecto, o sea, que en iTunes, en Amazon lo puede usted tener en versión digital y lo puede descargar, no importa donde viva. Si yo digo, y mucha gente que nos está viendo va a recordar este nombre, porque un famosísimo grupo musical que hizo historia, Cerú Girán. Cuando yo digo Cerú Girán, para Pedro Aznar, ¿qué viene a tu mente? Vienen a la mente innumerables giras, momentos, momentos, recuerdos muy felices y muy inspiradores. Con Charlie García, David Leboa, Oscar Moro, nos hicimos grandes amigos, más allá del tiempo que duró el grupo, que no duró en realidad tanto tiempo, ¿no? Tocamos durante cuatro años, desde el año 1978, en que se formó, hasta el 82, en que nos separamos, y después hicimos un pequeño retorno de un año en 1992. Pero más allá de ese tiempo efectivo en el que duró el grupo, nos hicimos grandes amigos y nos hemos invitado a conciertos y a discos unos de los otros todo el tiempo, y nos tenemos un inmenso cariño. Esa es la impronta que quedó, esa profunda amistad musical. Y que es complicado, porque muchas veces los grupos se disuelven justamente porque cada cual quiere tomar su propio camino. Pero veo, por ejemplo, que en el caso de Charlie García, ustedes han mantenido una colaboración musical y una amistad, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hemos hecho dos discos a dúo con él y todo el tiempo estamos haciendo alguna cosa. Hay muy buen empaste de voces entre ustedes dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no solo de voces, yo creo que somos un poco como hermanos musicales. Con Charlie tenemos una conexión muy particular que un poco nos leemos el pensamiento. Otro grupo que es Pat Metzini. Metzini. Metzini, exacto. Yo siempre el acento lo pongo donde no va. Metzini. Metzini, ¿qué parte de la evolución musical tuya le atañes a ese grupo? Bueno, Pat Metzini es uno de los más grandes guitarristas de jazz que existen. Es un talento realmente extraordinario y uno de mis héroes musicales. Y haber empezado a tocar con él a los 23 años fue realmente una oportunidad única y un aprendizaje realmente impresionante. Hicimos giras mundiales durante 10 años con él, ganamos tres premios Grammy y fue realmente una experiencia única. Los premios Grammy fue por First Circle, ¿correcto? Letter from Home. Letter from Home y The Road to You. Exacto. Ok, perfecto. Cuando... Es que no sé si te haces esa pregunta, pero la música es emoción. De alguna manera cuando escuchamos música hay un estado emocional que la música envuelve. ¿Qué emociones tú dirías que van unidas a la música de Pedro Aznar? Yo siempre digo que el trabajo de un cantante se parece mucho al trabajo de un actor. Porque uno echa mano de recursos emotivos de su propia historia, de su vida, para comunicarle al oyente la emoción que hay dentro de la canción. Entonces es un trabajo de bucear dentro de uno mismo, de sumergirse en las propias emociones para poder comunicarlas. Yo siento que eso es lo que pasa en el escenario. Yo cuando estoy cantando esas canciones estoy trayendo imágenes de mi propia historia y eso es lo que comunica la emoción a mi voz y lo que hace emocionarse al que escucha. Es un trabajo continuo de estar en contacto con las emociones. ¿Qué tiempo atrás? ¿Cuántos años de carrera llevas profesionalmente, Pedro? Más de cuarenta. Más de cuarenta. No sucede muy a menudo ya hoy que un artista se impone en tendencia y cuarenta años después todavía pueda decir ¡Wow! Estoy vigente, estoy en Viña del Mar y me han dado las dos gaviotas. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está la fórmula para que la música que haces se imprecedera con el paso de las tendencias del momento? Yo creo que la curiosidad valga nuevamente el vínculo a eso. Creo que la curiosidad y la necesidad de renovarse son cosas fundamentales. Yo siempre tuve un hambre de aprender y de estar en contacto con lo que pasa momento a momento y creo que mi música se nutre de eso, de las nuevas tendencias que hay en el mundo y también de un profundo respeto por las tradiciones musicales de mi país, por ejemplo, de Latinoamérica. Cuando yo visito el folclore de Latinoamérica lo hago con muchísimo respeto y tratando de conocer esas tradiciones lo máximo posible para hacerle justicia. Yo creo que esas dos vertientes se unen en lo que hago y son un poco la manera de que esa vigencia se mantenga. Cuando regresemos yo creo que me hables de tus referentes musicales. Si siguen siendo los mismos que hace cuarenta años cuando comenzaste profesionalmente en la música y si hay nuevos, ¿cuáles serían? Creo que los Beatles tienen que estar en esa lista de alguna manera, absolutamente, ¿verdad? En primer lugar. Por eso lo intuí por ahí, pero ¿quién más está en esa lista? Me cuentas al regreso. Además me ha regalado una botella de vino que ya la tengo por ahí bien guardada.